Desde el recibimiento ha sido intenso el trabajo del equipo de profesionales llegados de México para reforzar por algunos días la atención de pacientes pediátricos. Lo anterior debido a la circulación de virus respiratorios y que ha colapsado incluso algunos centros asistenciales del país. Por ello, la bienvenida a quienes vienen a entregar su labor y experiencia en Chile. En la UCI pediátrica, en la urgencia, en la NEO, y la idea es compartir los conocimientos, tanto lo que ellos tienen como de los profesionales locales y de esa manera favorecer la buena práctica clínica, la mejora en la práctica clínica y, por cierto, también poder a futuro implementar camas de UCI pediátrica, que es lo que esta red no tiene. Así que eso significa capacitar a los equipos, prepararlos y este equipo de México está disponible para eso. Ellos tienen una vasta experiencia y eso significa que, en este caso, el personal del Hospital de Castro se va a haber beneficiado, como también el resto del personal clínico, ¿no es cierto?, de los otros hospitales. Para los profesionales extranjeros, una nueva experiencia en los aproximadamente 22 días que estarán en el país, brindando fundamentalmente un servicio de soporte médico. Y de mutuo aprendizaje, básicamente. Así es, queremos poner a su servicio el expertise que tenemos nosotros en el área de terapia intensiva pediátrica, específicamente como consecuencia de la pandemia, o mejor dicho, no la pandemia, sino la crisis sanitaria que tuvieron ahora con el pico de virus incisional respiratorio. Mayoritariamente una rehabilitación, más bien un apoyo más especializado al tipo de pacientes y lo más importante, capacitar a los médicos, a los enfermeros, apoyarlos también y pues brindarles una debida atención, bueno, más bien una atención más, digamos que más especializada. Otro equipo de profesionales médicos y enfermeras de México, recordemos, fue destinado a Curicó y Copiapó, donde además brindan apoyo a pacientes que resultaron afectados por el sistema frontal, que sobre todo en la zona central dejó consecuencias en complejidades respiratorias y afectación a recintos de salud.